¿Cómo? ¿Ya se van? Sí, señora. Mi mamá ya debe estar en la casa. Si gustan, yo los llevo. Ah, gracias. Gracias. Se las agradezco, Yolcho. Adiós. Hasta luego. Nos acompañan. Por favor, disculpen. Sí, nosotras también. Nos acompañamos, ¿no? Nos acompañamos. Sí, mucho mejor. Se las agradezco mucho. Apenas puedo creer lo que sucedió. ¿Pero a quién se le ocurre usar ese vejestorio de carreta? Lógicamente tenía que estar mal y ahí están las consecuencias. Esa mujer, Virginia, estaba destrozada. Debería hacerse una limpia. Las tragedias la persiguen. A mí me rompió el alma ver a esa pobre novia que no pudo llegar hasta el altar. Ha perdido muchísima sangre. Margarita, por favor, pide ayuda al cuartel. Necesitamos un donador de sangre tipo A, B, negativa. Doctor, esa es la más difícil, pero... ¡Ya lo sé! No, doctor, ya controlamos la hemorragia interna. Mi amigo, le presento una opción. Sí. Hay que aplicarle dexametasona. Dexametasona. No sé si tenga. Debemos enviar la radiografía a Sevilla del Rosario. Inmediatamente o a la capital, si es necesario. A lo mejor puedo conseguir otro tipo de cortisona, pero... ¿Cómo no, doctor? ¿Qué opina? De que pueda salir adelante. Dicen que hace años que no se usaba ese carruaje. Pues nosotros recibimos la orden de revisarlo. Pues no sé para qué. Si todos sabemos que fue un accidente. No creo que alguien deseara la muerte del capitán. Bueno, eso sí es cierto. Se necesita urgentemente donadores del tipo de sangre del capitán. ¿Cómo sigue? ¿Qué pasa? ¿Se recuperará? Tranquilos, tranquilos. Los doctores están haciendo todo lo posible por salvarme. Tú eres la única culpable de que mi hijo esté entre la vida y la muerte. Tú y tu maldita ambición. Tú y la desgracia entraron a este pueblo cuando llegaste en ese tren. Por el amor de Dios, Aurelia. Virginia no tiene la culpa de nada. No me bastarán todos los días que me resten de vida para odiarte. Aurelia, ya basta, ya está bien. ¡No! No. Te lo juro que por la vida de mi hijo, cada lágrima que yo derrame va a ser una condena para ti. ¡Cállese, Aurelia! Yo también estoy sufriendo. Usted es su madre, pero yo estaba a unos minutos de ser su esposa. Entienda mi dolor como yo entiendo el suyo. Aurelia, debería sacar a Aurelia. Está muy nerviosa. Sáquela. Véngase, Aurelia. Por razón no le falta. Está en juego la vida de su único hijo. ¿A poco no estaría usted igual de desesperado? Póngase en su lugar un momento. Mire, yo lo único que trato de hacer es... Disculpen, les voy a suplicar, por favor, que guarden silencio. O si prefieren esperar afuera. No, no, no se preocupe. No será necesario, Margarita. Muchas gracias. Gracias. De esa edad debe estar mi hija. Amigo, amigo serenata. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te has quedado mudo? En otras ocasiones no has parado de pregonar las noticias. Fue una gran tragedia. Un hombre y una mujer. Fernando Ortiz y Virginia Alfaro. Iban a decir ante Dios las palabras sagradas... ...para unirse en matrimonio. Y no pudieron pronunciarlas. El destino se interpuso. Este día, las campanas que tocaban a boda... ...guardaron silencio... ...por un amor que no se pudo realizar. ...por un amor que no se pudo realizar. Y no hay una sola lágrima en sus ojos. Una mujer que no llora... ...es porque no ama. Virginia. Papá. ¿Alguna novedad? Ninguna. Aún no ha terminado la operación. Las luces de la iglesia se apagaron. Las flores que adornaban el pasillo central hasta el altar... ...fueron entristeciéndose... ...sin haber visto pasar a la bella novia. Nunca habíamos vivido en San Francisco de los Arenales... ...una tragedia igual. Una tragedia de amor. Virginia y Fernando... ...no llegaron a unirse con la bendición de Dios. Y en estos momentos... ...todos esperamos noticias del joven capitán... ...quien se debate entre la vida y la muerte. Ya no puedo más. Valdez, necesito saber qué es lo que está pasando con Fernando. Señora, lo que pasa... Es que alguien nos tiene que... ¿Qué pasa con el donador? ¿Alguien sabe si lo he encontrado? No podemos esperar más. Doctor, estuve en el dispensario y en el cuartel. No hay nadie con el mismo tipo de sangre que Fernando. No hay donador. ¿Qué tipo de sangre es? A ver, negativo. Yo tengo ese tipo de sangre. Por lo que más quieras, Olga. Te suplico que ayudes a salvar a Fernando. Te lo suplico. Lo difícil va a ser que encuentren ese tipo de sangre... ...que es que es muy difícil. Hay una sola persona en el pueblo... ...que tiene ese tipo de sangre. ¿Quién? ¿Olga? ¿Olga Barquín? Ay, ¿y eso por qué? ¿Nomás por casualidad? Nada en la vida es nomás por casualidad. ¡Nada! ¡Mamá! ¡Nada! ¡Mamá! ¡Mi mamá! ¡Te voy a ir del pueblo, niña! Don Arturo, llévame al pueblo otra vez. Quiero saber cómo está Virginia. Y también quiero saber cómo me está el capitán Ortiz. Como tú quieras, campeón. Tintinto, ¿qué vas al pueblo? Mejor que te lleven a tu casa. A lo mejor está Valdez y sabe algo. Bueno, a lo mejor. Bueno, entonces, don Arturo, hágame el favor de llevarme a mi casa. Por supuesto que sí, campeón. Por favor. Gracias. Si alguien pregunta por mí, le dice que fui a llevar a Diego a la finca del general Ortiz. Por favor. Yo creo que sí. Gracias, don Arturo. Dieguito, no te preocupes. Todo lo sé.